Nosotros como Gobierno Nacional apoyamos a todos los mandatarios locales para el cumplimiento de su función como jefes de policía en sus respectivos territorios. Lo hacemos con todos los mandatarios locales, sin importar el origen político con el que haya sido elegido, si es cercano o no es cercano al Gobierno Nacional, y eso lo hemos demostrado no solamente apoyándolos, sino también inclusive mejorando sus capacidades, haciendo entrega de motos. Nosotros del Ministerio del Interior, este año hemos venido entregando más de 1.300 motos a diferentes ciudades para mejorar su capacidad. Hemos venido en un incremento de pie de fuerza en diferentes ciudades, y en Bogotá no ha sido la excepción. Nosotros trabajamos claramente con nuestra fuerza pública en todos los lugares del territorio nacional, y hay que decir varios temas. Lo primero, Colombia ha tenido la menor tasa de homicidios en 47 años el año pasado. Eso es un éxito sin precedentes, y no solamente por el año de la pandemia, porque el año inmediatamente anterior también veníamos en una reducción. Quiere decir, el esfuerzo del Gobierno Nacional por reducir los homicidios ha sido constante y se ve reflejado en lo que hoy son las cifras de reducción más altas en los últimos 47 años. También hemos hecho un esfuerzo gigante en hurtos, lesiones personales. El año pasado cerró con todas esas cifras a la baja. Ahora preocupa claramente la situación que hemos visto en Bogotá. Bogotá venía con una tendencia a la baja en materia de homicidios y en materia de hurto muy importante al finalizar el periodo pasado, y hoy hemos visto un incremento en algunos de esos indicadores, lo que debe llevar a una articulación más grande y a que de manera más efectiva se combata a la criminalidad. Pero nosotros desde el Gobierno Nacional apoyamos a todos los mandatarios locales para el cumplimiento de esa función, y Bogotá por parte del Gobierno Nacional va a recibir al final del cuatrenio el incremento más importante en pie de fuerza. Nosotros, como se lo comentamos a la alcaldesa, esperamos terminar con más de 7.000 nuevos hombres desde que inició el periodo del presidente Iván Duque hasta que finalicemos, logrando una ampliación de la cobertura. También se está aplicando el nuevo modelo de vigilancia por cuadrantes para que sea más efectivo, más dinámico, y en ese sentido, como Gobierno Nacional, siempre seguiremos apoyando la lucha contra la criminalidad. Pero aquí lo que debe haber es un trabajo absolutamente articulado entre los mandatarios locales y nuestra policía. Más allá de estar permanentemente criticando a la policía, lo que hay que hacer es apoyarla, liderarla, para poder cumplir con la función de darle la seguridad a todos los bogotanos y, obviamente, a las diferentes alcaldías, a todos los colombianos.